dando trato de blancas, que inclusive se estaba dando algunos polleros. Es decir, no es una labor que salió este fin de semana. Es una labor que conjuntamente estamos haciendo Fiscalía, Municipio, Policía Federal, PGR y Policía Federal. Y entonces, pues son resultados de ese tipo de análisis. Se van a seguir haciendo. ¿Qué información tiene usted, alcalde, sobre todo este programa de sectorización en la zona centro que ya tiene varios años que se dio inicio? Que ha dado muy buenos resultados. Que en muchas de las calles que estaban en el centro cuando anteriormente estaban vendiendo droga al aire libre, no hay drogas ahorita en las calles. Que sí, efectivamente en las noches nos meten goles, pero yo le invito a usted que vaya ahorita a la cima a ver si encuentre un solo puchador. Entonces, hay una gran diferencia. Lo que yo encontré cuando llegué como presidente municipal aquí es una bola de lupanares, giros negros, prostitución, drogas, en muchos de los locales que estaban ahí. Inclusive hay muchos de esos que tiramos, encontramos jeringas hipodérmicas por todos lados y ahorita la situación es muy diferente. Hay otros que gritan a grito como si fueran bebé, que no les han dado de comer Gerber, ¿verdad? Que dicen que porque esto no están hechas las obras, porque no hay recursos. Cuando haya verdaderamente una inversión, no nomás del gobierno, de necesidad privada, seguramente vamos a ver un centro histórico renovado. El municipio no tiene los recursos para hacerlo.